¿Qué tal amigos de Glug? Bienvenidos a GIGITEC, mi nombre es Neto y gente, todos sabemos que la guerra de consolas ha sido constante a lo largo de tantas décadas y la nueva generación no es una excepción. Hace tan solo un par de semanas, Xbox nos dio una pequeña muestra de lo que será su nueva y rectangular consola, Xbox Serie X, que planea lanzar a finales de este mismo año y que promete ser una consola bastante poderosa en cuanto a rendimiento y gráficos. Sin embargo, Sony al parecer no piensa quedarse atrás. En una filtración por parte del influencer Hip Hop Gamer, sujeto conocido por su relación con muchas marcas gaming, reveló que la consola PlayStation 5 será capaz de correr juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Si esto llegase a ser cierto, PlayStation 5 se convertiría en la primer consola de sobremesa en tener un catálogo de más de 12.000 títulos disponibles al momento de su lanzamiento y cumplir el sueño que durante años hemos tenido los gamers de Hueso Colorado. A su vez, PlayStation 5 contará con un motor de procesamiento que mejorará los gráficos de todos estos títulos y como podemos ver en los ejemplos, la calidad aumenta considerablemente. En pocas palabras, si esto llegase a ser cierto, PlayStation 5 tiene toda la posibilidad de convertirse en la consola preferida de esta nueva generación, o al menos en sus primeros meses de lanzamiento. Claro, esto siempre y cuando Xbox o Nintendo no tengan un as bajo la manga. Por su parte, analistas aseguran que Nintendo continuará como líder de ventas durante todo este año y que la posibilidad de una nueva Nintendo Switch Pro ha disminuido significativamente. Si bien actualmente Nintendo cuenta con una Switch Lite como modelo de entrada y una Switch 1.1 como modelo estándar, ninguna de estas dos consolas tiene el soporte para una experiencia 4K y gráficos a la altura de sus competidores. Y antes de que me cuestionen, el hecho de que Switch pueda correr juegos como The Witcher 3 no significa que pueda procesarlos a máxima calidad, pero tener la posibilidad de tener una consola de Nintendo que tenga estas posibilidades, sin duda atraerá un sector de la población gamer que es más exigente con la calidad de gráficos en sus juegos. Soy Neto Mejía y si te gustó este video compártelo con tus amigos gamers y obviamente no olvides seguir a Gluck en todas sus redes sociales.